Es importante ver que los productores y lo que son precisamente los agricultores y la gente que produce dentro de los Estados Unidos sí quiere el tratado libre de comercio con México. ¿Por qué? Porque es la mezcla y el intercambio precisamente de productos. Es importante ver que la carne de cerdo no es como lo que dicen, ¿no? Luego te dicen más malo que la carne de puerco, no es cierto. Es una carne muy sana, es una carne que se produce en Veracruz, que se produce en México, pero sobre todo es una carne donde los veracruzanos están produciendo más cada día. Y esta carne obviamente se puede tener en muchos guisos, en muchas formas, pero sobre todo es un sabor diferente y que te da un sabor muy rico. Entonces sí es importante ver que se está llevando a la alza el consumo de carne de puerco en el país y esto para los productores es muy importante.